A la boca Mister todo el mundo El taxi Censato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo lo vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella está con el silencio No me importa si te crees No me importa si haces vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada No le quiero a mi volante Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Que ella quiere efectivo dinero Visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo lo vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella es todo un accidente No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si ha servido por ahí Yo, 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 yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada No le quiero a mi volante Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Que se hace de todo, no, 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 no Que se hace de todo, no, 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 no Que se hace de todo, no, no, no Que se hace de todo, no, 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 no Yo la conocí En un taxi Yo la conocí Le dije Tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces con aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Si Que nadie era aquí Si Que nadie era jiki You look like a friki Dame cerebro y brinchi Tú de lo viñiki Te pone chingi You put it in places That I will never think it's right Ella te bebe dos botes Ella te vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan Son los masculinos Para ella es el de vino ¿Qué? Que ella hace Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo De a mí la musa Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale tantito Yo, 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 yo Yo me vale tantito Ella estuvo un accidente No me importa si te crees Y no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale tantito Yo, 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 yo Yo me vale tantito No me importa si es que es sola No la quiero mi bala Pero no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale tantito Yo, 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 yo Yo me vale tantito Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo La feo publicada Es una estuda Que voy a hacer la historia Mi mula sentado Pa' que la colonga Oh, yo, yo, yo Yo ni la mesa está servida La sopa está caliente Vení pa' sonar la boca Ella hace de todo De todo, de todo, de todo Ella hace de todo De todo, de todo, de todo Ven a mí la musa Que hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella hace de todo De todo, de todo De todo De todo, de todo DJ Chino Ella hace de todo De todo, de todo De todo De todo, de todo De todo, DJ Chino Everything is just fine Why? Because she made